12 del día con 58 minutos, vamos con más información. Se desarrolló una exposición y entrega del proyecto de investigación Turismo en el Mundo Rural de los Andes Peruanos, el caso de la Fiesta de las Cruces en Luricocha. Este trabajo fue realizado por docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Participan en la fiesta, organizándola, actuando en la fiesta, pero no solo ganas. Y luego hay gente que viene de afuera. Aquí hay unos problemas, porque por ejemplo, nosotros todavía no estamos muy seguros, si los chunchos son de la comunidad o porque vienen de la selva, son de afuera. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo? Bueno, hasta cuatro fiestas, entonces él guarda su ropa, él tiene que estar a donde vaya el Señor, tiene que estar a lo cerca. Esa es su responsabilidad del cuerpo. Entonces, ellos pasan ese cuerpo de cinco a diez años. Tienen que estar responsables del Señor, del Señor. ¿Y cómo los podríamos incluir? Durante y después. ¿No? Entonces, antes hay que planificar la fiesta. Mientras más tiempo de anticipación tengamos, mejor vamos a organizar la fiesta. Es una cosa que tenemos que tener claro. Recordemos que tenemos un año para planificar la fiesta. ¿Está bien? Y depende de todo. Por ejemplo, la preparación de las personas que van a trabajar en la fiesta. La capacitación del personal. La promoción y la comunicación. Por ejemplo, los postres, que están muy bonitos además, tienen que salir de la comunidad. Por ejemplo, si yo quiero que vengan más gente de bicicletas, me puedan comunicar con la asociación de ciclistas. De Arequipa, de Coquillo, de Lima. Y a ellos les tengo que organizar el tiempo para que vengan. ¿No es cierto? Por ejemplo, si quiero que vengan más comerciantes, entonces tengo que comunicarme con otras asociaciones de comerciantes. Y esto lo tengo que hacer con mucha anticipación. Entonces, todo lo que es el antes es muy importante. Porque del antes va a ir a ver el éxito de la fiesta. Las atenciones a las cruces. Hay muchas actividades previas a la fiesta que tienen que ver con las cruces. Con todas las cruces. ¿No? Entonces, todo lo que pasa. Aquí pasan miles de cosas. Hemos tenido que resumir al mínimo. ¿Ya? Porque el papelito era chiquito. El traslado de las cruces, por ejemplo, es muy importante. ¿Ya no pueden modificar las necesidades de las personas que van a seguir? Pero sobre todo aquí es lo que tiene que ver con evaluar cada año cómo ha sido ese año la fiesta. Y por lo que no sé si van a tener falta para declarar. Bueno, yo lo dejaría ahí para que no se lo mataran. Y también le preguntaría a ustedes. ¿Me parece que estarían de acuerdo con estas recomendaciones? ¿Había lo que no hemos dibujido acá? ¿Que no hubiera falta poner? ¿O de repente es un aspecto que está muy chiquito y que hay que resaltar? Yo también la ponencia que se hizo en la municipalidad de Huanta. Soy Hugo Rivera. Vengo con una delegación de los alumnos de la Universidad de Huanta de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Turismo. Y por lo que veo, el trabajo es muy bueno. Mi consulta va en este sentido. ¿Cómo se va a articular a través del trabajo de investigación que ustedes están haciendo? Tal vez directamente de realizar un trabajo tal vez con la municipalidad. Porque espero no ser tal vez en grosero. Pero si no sabemos aprovechar las informaciones que se están manejando a partir de todo este trabajo, va a quedar en nada, ¿cierto? Si es que los entes responsables y los actores que deberían ser responsables de todo esto, no actúan. Solo así, un buenísimo, quisiera compartir una experiencia. He estado laborando en la municipalidad de Huanta, y una de las cosas bien tristes que se nota, uno, primero, que no hay profesionales de turismo. Y segundo, que la información que se tiene de los recursos turísticos, no solo de la provincia de Huanta o del distrito de Huacoche, sino de toda la región, no se está sabiendo manejar. Entonces, hay todo un problema en todo esto. Entonces, ¿cómo se va a trabajar, doctora? ¿Cómo se va a articular el trabajo para que sea un trabajo ya? Claro, si no nos puede echar la copa a uno de estos, cuando la fiesta es de todos nosotros. Acabamos de mencionar, por ejemplo, los mayotomos. Los mayotomos también tienen que pensar cómo va a ser una fiesta de todos. Acabamos de mencionar, por ejemplo, los comerciantes. Hay asociaciones de comerciantes. Ellos tienen que pensar cómo pueden dar mejores servicios. Ciertamente, las municipalidades son los líderes locales. Ellos lideran procesos, pero ellos dependen de la participación ciudadana. Y déjame decirte que los he llamado a talleres, en lugar de metrilo, la gente a veces está ocupada, a veces uno cree que no es importante. Entonces, también depende un poco de todos, diría yo. Yo creo que mientras más conozcamos de lo que se está haciendo y de los resultados, más vamos a involucrar a la gente. ¿No? Bueno, si existe porque estamos 50 años atrás, esa es una verdad. Entonces, es tarea de la nueva generación que tiene que conceptualizar la investigación de distinta manera. La gente que hace investigación está dimoseada de la realidad. Ya no se ha capacitado, se ha detenido los mejores medios y ellos van a aplicar las encuestas. Lo lindo es que la gente de Lulicocha va a estudiar. La gente de Lulicocha. Y son chicos de tipo de media. Yo no hablo quechua, yo me encuentro con un quechua grande y yo no le puedo aplicar la encuesta. Me voy a perder toda la información que esa persona tiene. Estos chicos sí hablan quechua, ellos van a poder entrevistarlos. Y cuando nosotros nos vayamos, ellos van a saber cómo hacer una encuesta, cómo se investiga un fenómeno turístico o social o económico. Entonces, lo que queremos es también transmitir estas metodologías y compartirlas, no solamente entre nuestras universidades, sino que a la persona del alcalde, a toda la comunidad que él representa. Con un pequeño recuerdo, que espero que puedan ver, los escuchando cuando pasen por la oficina del alcalde. Así que, con todo nuestro cariño. Vamos a empezar que todo el esfuerzo que ustedes han hecho va a ser de la vuelta. La verdad que ya hemos tomado algunos trabajos, que coinciden con el trabajo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, el tema de que vamos a tener concurso de chuchos niños, chuchos jóvenes. ¿Por qué lo hacemos? Porque ya hemos entendido que hay necesidad de hacer eso. Tal vez sea el primer paso, pero yo creo que poco a poco se va a tener que institucionalizar esto. Por otro lado, hemos estado subeditados a las empresas promotoras de espectáculos. Ellos nos acondicionaron, ¿no? La fiesta tiene que ser en un local cerrado y mi cerveza tiene que costar 10 soles, y ahí tiene que ser la fiesta. Lamentablemente, como gobierno local, también hemos caído en eso. Pero, ya llegó un momento en que nosotros tenemos que tomar decisiones aceptadas. Y la fiesta va a ser en la plaza, como tiene que ser, y así será siempre. El consumo de alcohol, para nosotros, ya no es un acondicionante. Ya no es algo que va a determinar en las cosas que se tengan que hacer. En nuestra fiesta trayectoria de la cruz, de igual manera, en el Festival de la Palma. Lo que acaban de manifestar es bueno sensibilizar a nuestras futuras autoridades también. Porque depende mucho de las decisiones políticas, muchas cosas que tengan que venir a favor del pueblo. Y este documento, para nosotros, va a ser muy valioso, estamos muy agradecidos. Y hay muchas cositas que estamos nosotros también a raíz de estas informaciones que estamos mejorando. El tema del transporte. Antes se quedaba cobrar peaje, que generaba todo un congestionamiento. La decisión que se ha tomado es que no vamos a cobrar peaje. Solamente vamos a habilitar playa de estacionamiento. Eso también estamos avanzando. Entonces, hay varias cositas. Y agradecerle también a los estudiantes de la Universidad de Huanta. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. En 15 días vamos a entregar el terreno para que la sede de la Universidad de Huanta sea en Licocha. Ya estamos ya, ya el registro público nos está entregando mañana. Con eso yo creo que no hay excusas para que la sede se vaya a otro lugar. Muchas gracias. Gracias a la persona del alcalde, a toda la comunidad que él representa. Con un pequeño recuerdo, que espero que puedan ver los muchachos cuando pasen por la oficina del alcalde. Así que, con todo nuestro cariño. Los que vayan a la Universidad, van a ver venados, van a ver ardillas. Nosotros tratamos de convivir con esos alcalde en la Universidad. Por eso que tenemos esta mascota. Y también quiero entregarle oficialmente, aunque ya no habíamos hecho llegar, un recuento preliminar hace dos semanas. Oficialmente, el documento con el resumen y también una copia del póster, que también lo vamos a hacer llegar en formato digital. Pero oficialmente tiene uno de estos delante de ustedes. Y también quisiera pedirle, por favor, si me parece una buena idea, poner esto afuera durante la fiesta, para que tanto los visitantes que vienen sepan que es la fiesta y que sepan que la comunidad de Luricocha está pensando cómo mejorar Luricocha, sus fiestas y su vida. Si les parece una buena idea, se los dejaron de regalo. No tienen que devolérnoslo. Úselo todo el día que le quiera con sus trabajadores, con sus colaboradores. Y que Luricocha sea un ejemplo para otras comunidades que piensan cómo mejorar y cómo acoger mejor a la gente que los visita. Quiero agradecerles a todos una vez más. No sé si les tiene nada más que decir. ¿Tenemos hambre? Muchas gracias. ...de sus fiestas, pero específicamente estamos estudiando la fiesta de las cruces. Que es una fiesta tan rica, con tantas dimensiones, la religiosa, la económica, la social, la familiar, la turística también. Es un fenómeno también turístico. Por ejemplo, viene gente que ya no vive en Luricocha, pero que regresa a Luricocha. Y a veces traen a sus hijos después de tantos años. Para presentarles el lugar de donde salimos. También viene gente de la selva, viene gente de Huancayo, viene gente de Arequipa, viene gente de Lima. Y hasta vienen extranjeros. Ricardo, coméntenos. Esta tarea, ¿qué tiempo le ha tomado hacer? ¿Y qué legado le deja a Luricocha? Bueno, ha sido un esfuerzo de tres universidades. Los profesores de tres universidades hemos coordinado para ver la metodología de investigación. Para identificar cosas que de repente ya sabíamos, pero que no están escritas, no están comprobadas. Entonces hemos evaluado con la población la fiesta. Que para nosotros ha sido muy interesante comparar las visiones de las personas que viven aquí con las nuestras, que no vivimos aquí. Y hemos identificado algunas propuestas para mejorar la fiesta. Pero creo que lo más importante es que la comunidad reflexione, piense cómo quieren ellos la fiesta. Entre las propuestas que tenemos es organizarla con más anticipación, incorporar en la comisión intersectorial a más actores. Por ejemplo, al sacerdote, por ejemplo, a los mayordomos, por ejemplo, a los comerciantes, por ejemplo, a los chunchos. Y que entre todos podamos organizar mejor una fiesta. Que además represente una oportunidad para el desarrollo. Bien. ¿Este documento mejora la puesta en valor de esta fiesta de las cruces? Eso esperamos, ¿no? Nosotros esperamos que la gente lea este documento, que critique este documento, que ellos de repente hagan el suyo también. Que, por ejemplo, las asociaciones de comerciantes piensen cómo pueden actuar mejor durante la fiesta para ganar más, para atender mejor a los visitantes. Es que los vecinos, los mayordomos, lean el documento y piensen si están de acuerdo o no. Es un trabajo conjunto, ¿no? Si la comunidad no participa, este trabajo no tiene ningún sentido. ¿Qué faltaría de parte de la población uricochata? Yo creo que a veces el día a día nos gana, ¿no? A veces tenemos que recoger paltas, tenemos que sembrar maíz, tenemos que regar los frejoles, tenemos que atender nuestra tiendita, tenemos que ir al colegio. Yo creo que una de las oportunidades son los colegios. Yo creo que los colegios podrían incorporar mejor a los alumnos haciendo investigaciones sobre la fiesta, produciendo materiales. Todo lo que sabemos de la fiesta, todo lo que recordamos de la fiesta, escribirlo. Aunque sea en un papel, aunque sea a mano. Y comenzar a producir materiales sobre cómo era la fiesta, por qué hacemos esto, qué partes tiene la fiesta, qué significa la fiesta. Y eso, comunicarlo a los visitantes. Por ejemplo, con un banner, con un póster, ¿no? Hacer un póster no es tan caro, y de repente se puede hacer ese esfuerzo, ¿no? Bien. Vemos que hay algunas actividades que se van perdiendo en el tiempo. Esta tradicional fiesta de las cruces tiene un componente, como es la adoración de parte de los chunchos, que según lo que han manifestado los pobladores mismos, han dicho que en una comunidad existían tres grupos, ahora ya no existe ni uno. Entonces, es una situación preocupante para los que conservan las costumbres natas de este pueblo. Bueno, las culturas cambian, ¿no? El mundo cambia. Algunas tradiciones desaparecen. Hemos perdido muchas tradiciones y hemos adoptado nuevas. Por ejemplo, comer pavo de Navidad, ¿no? Pero tenemos que pensar qué tradiciones queremos preservar. Y a mí me parece que los chunchos se resisten a desaparecer. Y yo creo que la gente todavía los tiene en la cabeza y los tiene en el corazón. Yo creo que tenemos que pensar cómo evitar que estas tradiciones que queremos, con las que nos identificamos, que sentimos nuestras, no se pierdan. Tal vez, por ejemplo, creando otras actividades fuera de la fiesta de las cruces con chunchos. Tal vez haciendo que los niños en los colegios toquen la antara. De repente, produciendo materiales sobre los chunchos, una exposición sobre los chunchos, que puede ser en la calle, para que todos aprendamos sobre los chunchos. Yo creo que hay que usar mucho la imaginación, pero vale el esfuerzo. Dos preguntas finales. Este es un legado, un documento que se deja para las próximas generaciones. ¿Cuál es el seguimiento que va a tener este grupo de trabajo? Bueno, nosotros esperamos seguir viniendo, no solamente a disfrutar de la fiesta. Ya tenemos algunas ofertas, por ejemplo, que se una también la Universidad de Huanta, que creo que sería muy importante, porque tiene turismo, tiene medio ambiente. Y yo creo que nosotros pensamos seguir investigando y seguir... Yo creo que el rol de la universidad es ponerte las cosas y decir, Mira, esto, fíjate lo que es, y que tú entonces tal vez reacciones. Pero nosotros no podemos obligar a nadie a que haga lo que nosotros queremos. Eso no es desarrollo. El desarrollo es que la comunidad piense qué quiere, cómo quiere ser en el futuro. Y eso ya no depende de nosotros. Eso depende de los loricuchanos. Muy bien, vale, Puleano. Un placer, muchas gracias. Yolanda Rodríguez, ¿cuál ha sido el trabajo que ustedes han hecho durante estos últimos años? Bueno, el trabajo se ha concentrado en una idea germinal que nació efectivamente en profesores de la Universidad Católica, fue conversarla con universidades aquí, con la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, después fuimos conociendo a profesores de la Universidad Federico Frevel, para hacer que esa idea germinal sea tomada por la propia comunidad yacuchana, ¿no? Si les pareció interesante. Y así fue desarrollándose la idea de hacer un estudio sobre las potencialidades del turismo sostenible a partir de la fiesta de las cruces. Entonces, nuestro interés ha sido, sobre todo, focalizar en qué consiste la fiesta de las cruces. Hemos visto que es una riqueza enorme, que hace falta seguir conociéndola más, que vive esa tradición, porque todos los años se renueva y participan muchas personas de la comunidad en ella, de diversas maneras, y hemos conversado muchísimo con la comunidad, muchos talleres participativos con la comunidad, como el que ahora hemos tenido también, que ha sido el objetivo del día de ahora, es devolver lo que hemos aprendido este tiempo, en formas de recomendaciones y sugerencias, para ver si a la comunidad le parece bien tomarlas para mejoras de la fiesta. ¿Este documento, este legado que ustedes dejan, contribuye, de alguna manera, en poner el mejor puesto en valor de los atractivos que tiene la Uricocha? Ese es el objetivo, pero no lo podemos decir nosotros, ni hacer nosotros como Universidad Católica, sino la comunidad de la Uricocha y sus autoridades, ¿no? Pero esa es la idea, visibilizar la fiesta, entenderla en su complejidad y en su riqueza, para justamente ofrecerla como un recurso que beneficie a la comunidad de la Uricocha. ¿Cuál ha sido la respuesta del actor local? Muy positiva, hemos venido muchas veces en esos tres años, tanto en la fecha de la fiesta, como en otras oportunidades, y siempre hemos tenido muchísima recepción, siempre hemos encontrado personas disponibles a conversar con nosotras, a contarnos sus historias en relación a la fiesta, si eran cargadores, si eran mayordomos, o si eran comerciantes de la Panta, etc. Ha sido realmente un encanto venir a la Uricocha y esperamos seguir viniendo. Siempre hay mucha acogida y mucho interés por dar a conocer su conocimiento cerca de la fiesta. ¿Cuál es la dificultad que ustedes han encontrado? La dificultad que hemos encontrado, bueno, quizás las coordinaciones siempre son dificultosas, son muy laboriosas, y quizás es lo que más trabajo nos cuesta, viniendo de lejos, viniendo de Lima, ¿no? Sí, nos gustaría que las coordinaciones fueran más fluidas, pero entendemos que todos están ocupados haciendo sus quehaceres. Pero digamos, eso ha sido lo que nos ha demandado un poquito más de esfuerzo, las coordinaciones, pero lo hemos logrado al fin. Finalmente, sabemos que esta gestión deja como legado el trabajo que ustedes han hecho, coadyuvando esfuerzos también con la comunidad. ¿Cree usted que esto debe ser ya establecido como un documento para que las próximas gestiones puedan coger este punto de partida para seguir adelante con esta investigación y con esta puesta en valor? En la medida en que ese documento intenta recoger las voces de la comunidad de Lubicocha, que nos han hecho llegar su parecer, su sentir, con relación a la fiesta de las cruces, sí creemos que merece ser tomado en cuenta. En la medida que hablan los lubicochanos a través de ese documento, no la Universidad Católica. ¿Un acuerdo distrital, tal vez? ¿Un acuerdo distrital, tal vez? Podría ser, sí. Yo creo que en este momento de elecciones es interesante que todos los precandidatos y precandidatas sepan que a la comunidad de Lubicocha le importa su fiesta de las cruces. Conservarla, pero también darle valor. Entonces pueden tomar en cuenta ese documento como un punto de inicio, como usted bien dice. Tiene que haber mucho más diálogo con la propia comunidad, porque eso es un resumen bastante escueto, ¿no? Pero tiene que haber mucho más espacio de diálogo para recoger esas visiones, opiniones y sentidos y propuestas de la comunidad. Doctora, ha sido un gusto poder conversar con usted. De repente un mensaje final. Asistan a la fiesta de las cruces, mañana vengan con mucha curiosidad, conversen muchísimo con las personas, con los músicos, con los chunchos, con las personas que vienen con su cruz. Traten de entender, como nosotros estamos tratando de hacerlo a una hora, qué significa esta fiesta tan rica y tan importante para una comunidad, porque renueva los vínculos en la comunidad, ¿no? Y en ese sentido una fiesta como la de la Cruz de Luricocha es clave en una sociedad que ha pasado por un sufrimiento tan grande en los años 80 y 90 por la violencia, como la fiesta de la Cruz, es posible que nos hermanen, nos unan, nos vuelan a juntar, ¿no? En ese sentido, una invitación a todos. Gracias. ¿Sí? De nada. Gracias. Una de la tarde con 20 minutos. Muy, muy, pero un proyecto muy bueno, realmente que ha sido expuesto necesario en esta temporada, muy pertinente. Realmente habrá sido un trabajo muy arduo el que realizaron los diferentes docentes de las diferentes universidades que participaron en la realización de este trabajo y esperemos que se valore, pues, lo que han ofrecido estos docentes, que realmente ha sido muy arduo y detallado a sí mismo. Es necesario conocer muchas cosas de nuestras costumbres y qué mejor en esta temporada que se acerca, pues, el Festival de la Palta, la Fiesta de las Cruces, conocer muchos detalles que se han expuesto este día de la realización de este trabajo de investigación. Tenemos un...